Estamos moviendo ya a alto nivel, ya estamos ya, mañana eligen a los dos restores que son nuestros patas. Hemos tenido reuniones, conversaciones, estamos instruyendo para ver a qué vocales sufremos en hombra. Si yo decido descubrir, ¿no?, estos audios, en el momento que vivo me siento cómplice de este señor, porque este señor a mí me cuenta cosas en las que quiere involucrar, destruir, hacer daño, qué sé yo, a muchas personas, ¿no? ¿Te vas a enterar con quién estoy saliendo hoy? Tú la me quiero matar tres vocales. ¿Con quién estás saliendo? Ay, ay, ay. Prenden los lomasos que... Ah, yo me conseguí una amigaza que no te voy a dar el nombre, la voy a traer hasta alguna charla. Es una de las cosas más respetadas, ¿viste? La voy a dar el nombre, la voy a buscar. El embalentonado dueño de esta voz es Hugo Salas Ortiz, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en representación de los colegios de abogados del Perú. Su salario básico bordea los 15.000 nuevos soles. El Consejo Ejecutivo es la máxima instancia de gobierno del Poder Judicial, en la que se toman las últimas y más importantes decisiones, y también la que define las sanciones, por encima incluso de la Oficina de Control de la Magistratura. Este hombre tiene rango y todos los privilegios propios de un vocal supremo. Todo es posible en la violencia de Sanofría. Yo puedo reconocer un error, ¿sí? ¿Y esto fue un error? Es un error porque yo confiado en la señorita me he ido de boca, si usted quise. ¿Siente que realmente está ejecutando todo lo que dice? Sí, sus amenazas las cumple. Es una persona que es bastante perseverante en lo que hace. Estamos insuliendo a ver a qué vocal de Supremo se nombra. Audios que revelan el compadrasgo que impera en el Poder Judicial. Los favores que se exigen a quienes aspiran a trabajar ahí o a ascender. La componenda de los nombramientos. La miseria moral de un poder del Estado. ¿Quién tiene que atrecer ser mañones y políticas y captar las cosas de donde va ahí? Salas Ortiz llegó al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial cuando ejercía el cargo de decano del Colegio de Abogados de Arequipa. Sus afirmaciones son graves. Abogados apuntan a un poder subterráneo en el Consejo Nacional de la Magistratura, la Asamblea Nacional de Rectores, el órgano de control de la magistratura y las altas esferas del Poder Judicial. Ahora tenemos el poder para hacer lo que ya la actúa. Hasta estos minutos, ya veis, de la elección, tengo un poder en fin, la policía, tengo una población, fuerza política y el político de los abogados. Tengo un poder en la fuerza de los que va a decir que es un poder en favor que va a ser la cara de la elección. Con apenas meses en el cargo, Hugo Salas Ortiz celebra y se regocija en su suerte. No le puede ir mejor, en todo el sentido de la palabra. Se autodenomina un fanfarrón ante las cámaras, de Panorama, pero Salas Ortiz tiene una posición de ventaja e influencia para nombrar a cualquier amiga. Estamos moviendo ya, alto a nivel, ya estamos ya... Mañana eligen a los dos restores que son nuestros patas. Hemos tenido reuniones, conversaciones. Estamos incluyendo para ver a qué vocales sufremos en hombra.